Móvil de emergencias El fallecido fue identificado como Félix Calix Solís de 33 años originario y residente en esta capital El reporte policial establece que el ahora fallecido se encontraba en la casa junto a otros miembros de la familia De repente llegaron los sospechosos y cometieron el crimen De acuerdo al informe de los investigadores, los atacantes ordenaron a las demás personas salir del lugar para terminar con la vida del malogrado hombre Luego de la fuerte balacera, los sospechosos escaparon de la escena con rumbo desconocido Miembros de la Policía Militar del Orden Público y agentes preventivos llegaron al sector y al confirmar el hecho, dieron aviso a las autoridades competentes Esta madrugada la policía aún desconocía los posibles motivos que pudo dar origen al sangriento suceso Anoche en la morgue judicial de Tegucigalpa fueron ingresados los cadáveres Delató personas asesinadas y quemadas ayer en Silca o Lancho Los fallecidos fueron identificados de manera oficial como Ignacio Oliva Urraco de 63 años Y Félix de Jesús Lanza Méndez de 15 años El reporte policial establece que las víctimas habían salido de su vivienda con destino a la montaña Donde realizaban trabajos de agricultura Se informó que en el trayecto un grupo de hombres armados los rodearon y les dispararon en varias ocasiones Luego le prendieron fuego al vehículo En la unidad viajaban también otras dos personas que acompañaban a los ahora fallecidos Quienes fueron llevados al hospital de Tegucigalpa en primera instancia Un motociclista fue reportado muerto ayer en el hospital Escuela Luego que se accidentó al impactar contra un vehículo en el kilómetro 17 Carretera al departamento de Olancho El fallecido fue identificado como Olman Ariel Vázquez Lara de 24 años Originario del municipio de Vallecillo Francisco Borazán y residente en la colonia Villa Elena de Tegucigalpa El reporte policial establece que el motociclista viajaba con destino al Rosario Talanga Lamentablemente cerca de la cuesta La India sufrió el mortal impacto Testigos manifestaron a las autoridades que el conductor de un vehículo cabina y media Supuestamente le quitó el derecho a vía provocando el mortal accidente La madre del fallecido, identificada como Norma Leticia Lara Llegó anoche a la morgue del Ministerio Público Junto a otros parientes para reclamar el cadáver Se informó que el joven desde sus 9 años Fue a vivir con unos estadounidenses al gran país del norte Donde lo habían adoptado como un miembro de la familia Lastimosamente ayer cuando viajaba al Rosario Talanga Sufrió el percance que le costó la vida Según datos recabados, el joven era jinete Amante de los caballos y las motocicletas Mismo que pertenecía a un grupo de motorizados Que anoche llegaron al Centro Médico Forense Capitalino Familiar esa noche en la morgue del Ministerio Público Realizaban los trámites para reclamar el cadáver De un joven que fue encontrado muerto en Nacaome Valle El fallecido fue identificado como Elmer Samael Vides Espinal De 25 años, originario de Huascorán, departamento de Valle Familiar esa noche en la morgue del Ministerio Público Realizaban los trámites para reclamar el cuerpo Ayer un menor lamentablemente murió ahogado en una profunda poza En el sector de Mateo, en la periferia de Tegucigalpa Se trata de Anderson Ariel García Reyes de 14 años De ocupación estudiante, originario y residente en la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela De acuerdo a la versión de familiares, el joven llegó al lugar para bañar Junto a otros tres menores, lamentablemente al no tener la habilidad para nadar En medio de la poza se sumergió y no se volvió a mirar Los acompañantes de manera rápida dieron aviso a los vecinos del sector solicitando auxilio Luego familiares recibieron la triste noticia que Anderson Ariel García Reyes se había muerto El lugar mejor conocido como la poza del ahogado o la poza del diablo Se ha convertido en un sitio de terror hasta para los mismos vecinos Personas se atreven a decir que el lugar encierra un misterio Donde se dio a conocer a la policía que insólitamente Unas ocho personas con el nombre de Anderson han muerto ahogados Testigos dijeron que el menor fue envuelto por un remolino Y rápidamente desapareció en las aguas Los familiares bajo sus propios riesgos con el afán de recuperar el cadáver Colocándose lazos en su cintura Ingresaron al sitio tratando de encontrarlo Mientras tanto los miembros del cuerpo de bomberos manifestaron que hoy a partir de las 6 de la mañana Se comenzará la búsqueda del cadáver Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias Música Música Música